O sea, porque la polémica en cual fue, ¿en el 5 o en el...? ¿En cual fue? Yo no me acuerdo el nombre. Que es el de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, 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 no. Se enfadaron porque supuestamente en la Segunda Guerra Mundial, por lo visto, no... No sé, ¿sabes? Contraseña de Jacob. Contraseña de Jacob. Contraseña de Jacob. Por eso digo. Contraseña de Jacob. Contraseña de Jacob. Contraseña de Jacob. Contraseña de Jacob. ¡Nos vemos! Perdón. Ese también era intolerante. Última puta. Eh, pues no tengo ni puta donde está. Ya se ocupará el logo del mañana porque... ...delalmente tuve en 10 minutos. Que son fin cosas. ¿Dónde está? 1.25. Última oferta. No, no. O sea, la crítica real vino... ...creo, por parte del multijugador. No, porque... A ver... No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.